Buen día, estamos trabajando con HTML5, cacharreando con HTML5. Estamos en este momento en la parte de listas de definición. Las listas de definición no es solamente una sola etiqueta, de hecho es un grupo de etiquetas, porque cada vez que vemos la definición de algo, digamos que tenemos al menos un término y al menos una pregunta. Vamos a ver, digamos que, vamos a colocarlo acá. Si yo digo, hago una búsqueda sencilla de un término, como definame color. Este grupo que está aquí es la definición de este término y estas que están acá son las posibles definiciones. O sea que por lo menos tenemos un término y una definición o unos datos de definición. ¿Listo? Entonces, tenemos DL para abrir en nuestro grupo, porque pueden ser varios, de términos a definir. Un DT, como el término que voy a colocar, color sería en este caso. Y definición data o definición description, también le dicen, simplemente debería ser como el resultado de ese término. ¿Listo? Entonces, algo así para no volverlo tan complejo. Si usted necesita definir términos o la participación, ya vamos a ver ejemplos, o algo llamado preguntas y respuestas, se puede. Este es un ejemplo, esto es una pregunta, esto es una respuesta. Obviamente nos referimos a varias preguntas y respuestas. ¿Listo? Que deberíamos tener en cuenta, que suelen ser etiquetas en bloque. También pueden definirse términos en varios idiomas. Ahorita vemos otro ejercicio. Suelen venir acompañadas en algunos casos de la etiqueta de FN o definition. Vamos a ver en su debido momento ese término. Es posible tener un término y varias definiciones. Así como ahorita veíamos color y dos definiciones. O podemos tener varios términos y una sola definición. ¿Listo? Y suelen tener, digamos, un aspecto gráfico sin que usted le haga nada por CSS ya definido casi siempre con sanguíes. Entonces, trabajemos con nuestro editor. Vamos a hacer cosas sencillas y comenzamos. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Trabajando con definition list. Ok. Entonces, arrancamos nuestra definition list. Esto podría estar dentro de un div normalmente o dentro de una sección, en fin. Pero sí es claro que esto no debería estar dentro de un párrafo. Más bien al contrario. Es posible que el término que yo esté colocando no hay de varios párrafos. Entonces, definimos primero el término y luego definimos la definición o la descripción. Entonces, para nuestro caso, podríamos decir color. ¿Listo? Y aquí colocamos la descripción del color. Voy a colocar una de las que estaban ahí. Voy a copiar por aquí y voy a pegar para no demorarme tanto. Entonces, vemos esta sangría precisamente que de manera predeterminada ya la interpreto, la renderización del navegador. Ahora, también es probable. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a coger esto y vamos a colocar por aquí otro ejemplo con diferencia de idioma. ¿Listo? Y voy a colocarlo casi igual. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, vamos aquí a colocar este mismo. ¿Listo? Digamos que color en inglés se dice así. Color. O por lo menos se escribe. Pero yo podría definir esto con un lang de tipo inglés. Y podría definir esto con un lang en español. No pasa absolutamente nada. Y le estaría diciendo, mire, al navegador o a los usuarios que leen, que trabajan con navegadores, que leen por ellos. Esto es un término en otro idioma. Ahora, si me dicen, listo, ¿cómo se escribe color en inglés? En francés, no sé. Color, tal vez, no sé. No recuerdo ni siquiera. O parece que sí. Bueno. Entonces, podríamos decir aquí y cambiarlo, ¿no? No lo voy a cambiar. Simplemente era una acotación. Entonces, ¿yo puedo utilizar estos dos? Sí, se puede. Internamente ya sabemos que esto tendría un valor semántico diferente a este. Y tengo mi definición. Listo. Vamos a otro ejemplo. En este caso, vamos a hacer preguntas y respuestas. Sencillo. Creo que les voy a ir dando el orden al revés. Por acá. Preguntas y respuestas. Y arrancamos nuestro definition list. Y digamos que vamos a hacer tres preguntas. ¿Ok? Por tres. Entonces, vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué es una pelada? Ya ahorita, yo sé, si me están viendo en otro lado, que no sé Colombia, es muy posible que no sepan que es una sardina. Y que es un... Vamos a hacerlo así. Espero no ofender a nadie con el término. Y podría tener una sola descripción. Es una joven, digamos bonita, comúnmente adolescente, digamos. Normalmente en Colombia le pueden decir una pelada. Una pelada, pues, una joven muy bonita, casi siempre 20, 30 años, depende, en fin. Igual también le pueden decir sardina o que es un bombón. En fin. Eso podría funcionar aquí también como preguntas y respuestas. Entonces, también podríamos hacer algo, algo como, vamos a ver, vamos a hacer otra vez tres preguntas, pero esta vez cada una va a tener su propia definición. Vamos a copiar y pegar esto tres veces, que creo que me rinde un poco más. Listo. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cuál, a ver, cuál es su bebida favorita? Y podríamos colocar, no sé, agua, tinto, en fin, café, también le dicen, ¿no? Vamos a colocar aquí café, seamos colombianos. Por aquí también podríamos decir, no sé, ¿cuál es su color favorito? Listo, perfecto. Perfecto. Y podríamos decir, no sé, el azul. Y finalmente, por aquí podríamos hacer otra vez, su película favorita. Y podríamos decir, digamos, ¿qué sé yo? Avatar. Listo. Entonces, miren que nos sirve semánticamente para hacer algo incluso ya vistoso, ya bien distribuido, sin tanto esfuerzo, ¿ok? Obviamente, por CSS se puede mejorar mucho todo esto. Vamos a hacer otro ejemplo de uso. Digamos que lo que queremos hacer, ah, hablé de participación, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo de participación. Digamos, vamos a decir, H2, miembros de la banda Queen. ¿Ok? Entonces, vamos a crear un Definition List y vamos a comenzar a definir. ¿Qué es lo que vamos a definir? Los miembros. Entonces, el miembro número uno podría ser, vamos a colocar primero a Don Freddy Mercury. Otro miembro podría ser, Ryan, May, no, es May. Vamos a colocar a Don Roger Taylor y no recuerdo el otro. Un segundo, lo buscaré, ¿por qué más? John Dicono. Listo. Esa es mi primera definición. Esos son los miembros. Ahora, podría seguir definiendo otras cosas. Como, por ejemplo, los sellos con los que grabaron. Entonces, podemos decir, el primero, digamos, que es Edemy. De pronto, no estoy seguro si grabaron con Sony. Creo que no. Pero vamos a colocar otro que es Capital, pero no recuerdo si era con K. Bueno, Capital. Entonces, miren cómo he creado una lista de definición. En este caso, de participación. ¿Listo? Esos son los ejemplos con los que podemos utilizar este tipo de cosas. Lo vemos muy en el día a día. En ejemplos como, por ejemplo, vamos a ver. Acá. Esto en Wikipedia, si busca servidor web, es posible encontrar esta tabla. Si bien son datos tabulados, yo podría hacer algo mucho mejor a nivel semántico. Y es que yo podría hacer la definición de cada uno de estos términos. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo. Definiendo términos. Entonces, comenzamos nuestra lista de definición con nuestro primer término, ¿verdad? Que sería hipervínculo. Ok. Nuestro segundo término sería formulario web. Ok. Más. Hay dos más. Vamos a hacer uno más ilícito. Barra de direcciones. Ok. Entonces, ¿cuál sería la descripción o la definición data de esto? Sería esto que está aquí. Por supuesto, esto puede ser tan extenso como usted lo necesite. Incluso, no hay ningún problema en que si usted necesita otro párrafo, digamos que si necesita, en este caso, pues yo lo puedo dejar con el solo dd. Pero si usted necesitará más de un solo párrafo, lo que puede hacer es que crea aquí el primer párrafo. Vamos a bajar esto. Perfecto. Vamos a dejarlo por ahí. Cierro aquí. Y aquí podríamos colocar otro párrafo adicional. No pasa nada y es totalmente válido. Listo. Una definición que tiene varios párrafos es absolutamente normal. Ahora, vamos aquí. Vamos a crear el definición data de este. Vamos a hacer esto que está acá. Y simplemente lo vamos a colocar por acá. Y el tercero, la barra de direcciones, simplemente sería este que está aquí. Ok. Si bien no es que esté criticando a la Wikipedia como tal. Lo que estoy diciendo es que queda mucho mejor si utilizamos los términos semánticos adecuados para este tipo de cosas. Este es un hipervínculo perfecto. Y aquí miren que tengo mis dos párrafos. No pasa nada. Y esto solo tiene uno. La barra de direcciones tiene esto. Esa es la idea de las listas de definición. Me parece interesante. Las vamos a utilizar bastante y las vamos a encontrar bastante en la web. Así que es chévere que le paremos las. Nos vemos en el siguiente video.